Bueno, dale, dale, vamos, esa paloma, uno, dos, tres, empuja, 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 empuja. Paloma fiusa, va a lanzar, falla Paloma, falla Merisa, Paloma intenta Merisa, 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 Merisa. La diosa de Liza Rosa, una a una, se enfrentan Ignacio y Facundo. Ignacio y Facundo. Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros competidores. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web www.lomas.p. Gracias, Lomas. Empezamos a competir y empiezan a hacer las diferencias. Vamos. Tres, dos, uno, va. Vamos. Eso. Vamos, viudo. Ignacio y Facundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No competidores están en la evaluación! ¡Vamos, vamos a ir! ¡Parecedera el equipo que enfrentará a Puerto Rico! ¡Vale, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Y con tuyo! ¡Pum! Ignacio, Paladán. Dos a una. ¡Eso! ¡Alison frente a Corina! ¡Sigamos, sigamos! ¡Sigamos con la definición de niños! ¡Sigamos! Sí, sí, vamos a seguir. ¡Vamos! ¿Están listas, chicas? ¿Preparadas? ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Alison! El tribunal está mirando a ver quién se enfrenta con la gente de Puerto Rico, vamos. ¡Tres, dos y uno, va! ¡Alison y Corina, tiro de precisiones de esta guerra! ¡Muy bien! ¡Juego nuevo! ¡Vamos! ¡Más alisos al final! ¡Nada! ¡Avanza Alison! Hoy se golpeó, parece Corina. ¿Está bien? Tiene que seguir Alison. Vamos a parar, vamos a parar. Ahí está el número. Chicos, por favor, necesito... Vamos a parar, Alison, vamos a parar. Para que puedan atender a Corina. Chicos, parece que se ha golpeado el cuello, o sea, la tráquea, me parece. ¿Sí? Ya, a ver. Aquí está, Corina. Sí se ha golpeado, no sabemos qué momento. Vamos a cerrar la repetición. Infección. No sé si ahí o en la esquinita. Sí, sí, sí. Ahí, a la hora que gira la caja, le cae a ella en el mentón. Sí, exacto. Ahí viene. ¿No es? O no, antes. Ahí, ahí, en la esquinita, en la esquinita. No, claro, ahí está. Ajá. Se está recuperando. Se ha golpeado muchísimo. Ah, en el cuello, me dicen en la... Sí, se ha golpeado muchísimo el cuello. Ok. Ella choca con el cubo. Sí, fuerte. Y se ha asustado, se ha asustado. Se ha asustado porque cuando te golpeas, ajustas esa parte, esa persona está en la tráquea, entonces a veces se podía respirar. Tiene un golpe, se ha dado... Sí, con la caja se ha dado un golpe en la tráquea. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Pero ya está bien. ¡Continuamos entonces! Ya.